En el proceso legislativo para elegir al nuevo fiscal anticorrupción en el Senado, siete aspirantes declinaron su participación, entre ellos Jimena Puente, actual comisionada presidenta del INAI, y el académico Miguel Sarré. Dos más fueron dados de baja al presentar ensayos prácticamente iguales en texto, según informó la Comisión de Justicia. Se trata de Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacio Zárate. En el último día de comparecencias, expusieron sus ideas Verónica Aguilera Horta, Maximiliano Cárdenas Denham, Adolfo Roberto Palacio Santillán, Michael Levien González y Lisbeth Xochitl Padilla Zanabria. La eficacia y contundencia que requiere esta Fiscalía Anticorrupción se tiene que lograr con una visión de Estado. Igual que en el pasado, ojo, no pienso aceptar línea, presiones ni consignas para cubrir a ningún investigado. En cuestión de difusión, es importantísimo acreditar a la Fiscalía como una institución seria, que la gente tenga una institución en la que la gente pueda confiar. En total, solo 23 candidatos fueron auscultados por las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción, mismas que deberán entregar a la Junta de Coordinación Política un listado sobre los aspirantes idóneos. El plazo legal que quedó establecido por el Senado para la elección del primer fiscal anticorrupción es el 11 de abril de este año. Canal Judicial, Marta Rodríguez.